De terror en Roblox, antes de empezar quiero decir que esta historia es totalmente real, bueno comencemos. Un día Carolina y su amiga se pusieron de acuerdo para jugar Ragdoll en China un juego dentro de la plataforma de Roblox. Cuando se unieron inmediatamente se toparon con un usuario llamado Canchillon, ellas pensaron que se trataba de un jugador más en Roblox. El usuario Canchillon les envió una solicitud de amistadero sin pensarlo aceptaron, solo que este se comportaba demasiado extraño. El usuario intentaba comunicarse con ellas por medio del chat pero todo lo que decía el usuario era censurado, reemplazando las palabras por hashtag. Ellas pensaron que se trataba de insultos o burlas por lo que decidieron irse a otro lado del mapa pero este tenía un objetivo, seguirlas a toda costa. El usuario no dejaba de seguirlas, ellas al principio se lo tomaron a juego, incluso trataron de cansarlo, tirándose de torres muy altas yendo a la piscina del mapa pero este nunca se rindió. Carolina y su amiga se pusieron en contacto por mensajes y dijeron que una se iba a un lado del mapa y la otra a otro lado para que así Canchillon se desespere y las deje de seguir. Pero este raramente decidió seguir solo a Carolina y ella hizo con él lo que llevaban haciendo anteriormente ella y su amiga. Para tratar de atarlo, Carolina confirmó que llevó tras de ella al usuario Canchillon por aproximadamente 3 horas y media. La que se cansó fue ella y le dijo a su amiga que cambiaran de servidor y pensó que jamás en la vida lo iba a volver a ver. Lo que ellas olvidaron fue que le aceptaron la solicitud de amistad al usuario. Cuando tienes amigos agregados a Roblox se puede ver en que mapa estás y en que servidor para poder unirte a tu amigo. Eso fue lo que hizo Canchillon incluso en varios juegos que se cambiaban Carolina y su amiga.